Hola amigos de Contigo el Cine, estamos en tu sección favorita de Premier en Premier y hoy como pudieron ver estamos en el evento en un cóctel de Venom. Ya se viene, esto es 6 de octubre, solo estamos a dos días prácticamente de lo que es esta Premier de Venom 2 y aquí tenemos algunos de nuestros influencers y prensas que están degustando de un cóctel antes de ver la Premier. Pero bueno, yo no les voy a contar nada de Venom porque quiero que ustedes lo miren todo. Veamos su foto del trailer. Yo soy un predador. Yo necesito ser libre. Tienes que tener control de tu aggression, pero ya te voy a caer en el área 51. Vivo en mi cuerpo, vivo en mis rules. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, déjame fixe esto. Así que voy a hacer de nuevo. You are a loser Eddie Brock I want to give you my story People love serial killers Jesus, why me? What's mine It's yours And what's yours Is mine I have tasted blood before And that is not it All I ever wanted in this world Is carnage I'm not a crazy man I'm a vengeful one Oh shit Where are you going? That is a red one You need to come out right now I will let you eat everybody I promise I promise Oh yeah Betty You feel like home to me Like family Oh wow You could just say I'm happy for you That was going to be us I'm happy for you No God, I'm so sorry I'm sorry These two need some couples serios I'm sorry Well, friends of Contigo in Cine I'm with Molesia Muchas gracias a Ae Y a nuestros amigos De Contigo de Caña Y que tenemos Este cocktail de bienvenido Antes de ver La película de Molesia Molesia Invitanos a que vengan al mall Que es un lugar seguro Que vienen todas las medidas De bioseguridad Y por supuesto Pueden venir a disfrutar De ver la película de Molesia Gracias, Jocelyn Pues bienvenidos Una vez más A Cine Mall De Bucigalpa Definitivamente Invitar a toda la comunidad En general Para que nos pueda visitar Tenemos Todas las normas De bioseguridad Todos los protocolos Para cuidar De ustedes Y su familia Así que bienvenidos Pueden visitarnos En cualquier hora del día Tenemos diferentes atractivos Desde tiendas Foodport Y todos los demás Entretenimientos Que ustedes pueden gozar En familia Además deben de estar Prendiendo De sus redes sociales También Porque vamos a tener Prendiendo de ven Así es Por supuesto Les invitamos A estar pendientes De nuestra fanpage Para que puedan participar En promocionales Que vamos a estar Pues otorgando A todos nuestros seguidores Para que puedan participar Y tener una experiencia Con la movie Venom Bueno Y ustedes no se atienden De visitarnos En www.contigualcine.com Y ahí pueden disfrutar De la cartelera Promociones De sus cines favoritos Y también De las últimas noticias Del séptimo arte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!